Para traer huevos. Pati. Hola. Sácalos, Dania. ¿Cuál fuiste de Curvy? Ven para que lo veas. ¿Ya lo viste? Sí, de Ana. Mmm, una chamara, ¿por qué? ¿Puedes componerla? Ven, que te lleve. No, papá. ¿Quieres ponértela? Para que te veas como era. ¿No quieres ponerte como era? ¿No quieres el de Ana? De Queen Sofía. ¿Sí? Vamos a regresar. ¿No te gustó ese? ¿No te gustó ese? Ok, mamá.